A la gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que voy a hacer el invitando musicalis de famosos Suscribiros a mi canal y darle a la campanita porque la segunda parte la haré en colaboración con un canal super especial Así que... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues el primer musical que voy a invitar es este Que como veis es The Last Review, aunque esté en la cuenta de musicalis de Areas Music Porque yo creo que The Last Review nos viene Pero bueno, por si acaso no lo digo, me vaya a equivocar Así que tengo el iPad para hacer como si fuera el móvil Y... ¡Vamos a hacerlo! Bueno, pues al final lo voy a grabar con el iPad Y lo voy a hacer con el iPhone, mucho mejor Le voy a dar a 5 segundos Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar Y taparme con el cuarto y taparme con la manta Así que... ¡Vamos! Bueno chicos, no he cogido la mejor perspectiva Pero es que no tengo otro lugar para colocar el iPad Así que aquí tengo colocado el iPad Y ahora lo que tengo que hacer es Echarme en la almohada Y hacer así con las sábanas Así que bueno, voy a poner el temporizador Espera, primero lo tengo que poner en lento Vamos Lento ¡Uh! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, a ver cómo ha salido Tengo unas ganas A mí me gustan los a vosotros Así que ahora os dejo el resultado Oye, Céline, cuéntame un chiste Tu cara Ja, ja No, ya Algo que sí de risa Tu vida amorosa Bueno pues, el segundo musical de Invitando a Famosos Es Invitando a Sophie Gerardo Y mira Ahora lo coge Sin cortar En plan la vuelta así Pero lo de cogerlo es sin cortar Así que bueno Vamos a grabarlo Bueno pues, toca la hora de hacerlo Lo he apoyado en la pifarra Así que bueno A ver si me acuerdo de todo A ver, a ver, a ver ¡Ve! 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 Me he saltado Me he saltado un poco Y ya iba a salir entonces Bueno pues lo voy a hacer de nuevo Me he saltado Ahora Acérrate y bailarlo conmigo Un beso tuyo es lo que yo te digo Esta noche nosotros seremos Un beso tuyo es lo que yo te digo A ver, se ha salido Porque he tenido muchas cortes Porque es un poco difícil No, va retrasado Totalmente Y de nuevo Totalmente va retrasado Y el salto Cuando se ha puesto Ya estaba en el suelo ¿Vale? Ha sido este patético Es que este no es difícil De cogerlo encima Con el iPad Es más difícil Pero si pongo el iPhone No tengo para pelearlo Entonces Vamos a ponerlo ¡Madre mía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi mano ya ha salido en el musical Madre mía, de nuevo Este está haciendo un fail Totalmente, yo creo que es el que peor va a quedar Porque es muy difícil, de verdad Aunque no parezca Vale Espera, aquí Y hacia abajo A ver si esta vez por fin sale Y si sale regular Lo siento, parece que no se lo desperta No es el que más me gusta Está un poco regular Pero es que estoy cansada de repetirlo Madre mía, sufre Geraldo ¿Cómo lo haces? Así que aquí os dejo el resultado Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche los dos seremos testigos de este amor Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Bueno pues el tercer musicali Es el llamada Que linda Y es este Ella lo hace en un coche Pero no voy a bajar ahora el coche Así que lo voy a hacer aquí Ya sé que todo no es igual No tengo un fondo ni fucsia Ni nada Pero bueno Espero que os guste Aquí Y vamos a hacerlo A ver Lo tengo que hacer con la otra mano Porque ella lo sujeta con la izquierda Y no puedo sujetarlo con la izquierda Y hacer tanto eso Así que voy a coger el móvil Y ahora volvemos Bueno pues ya estoy con el móvil Y vamos a comentar Ahora hago la vuelta A ver como lo hago Así ¡Gracias! 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 A ver si ha salido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué calor! Madre mía chicos ¿Vosotros tenéis calor? Yo sé A ver esto Cuando carga Generando Así que ahora volvemos Cuando cargue Porque ¡Ya! Bueno no está mal Aquí os dejo con el resultado Bueno pues el cuarto musical y es De Joana Ups Este Así que lo voy a hacer ahora mismo De dueto A los dos Y lo voy a hacer Ahí No Este tiene que ser más para arriba Porque a ella se le ve como más techo Así Ok Perfecto Y ahora vamos a hacerlo Dos Uno Mira Mirad lo ha caído Tío Espera Lo tengo que hacer entero Ya lo habéis visto en persona No pasa nada Os iba a enseñar el musical Pero como es dueto Dueto Pues entonces no se puede dar Hasta que lo hagas entero Pero estoy penoso A ver Lo voy a poner Para que no se caiga A ver Vale Vale Así Lo voy a poner A ver si este sale ¿Veis? Me salía bien pero es que antes se me había caído Bueno ya que me lo sé Ya que voy con un poco de retraso Lo voy a hacer de nuevo Ya por lo menos que tengo uno A ver ya que me lo sé Porque antes me ha pillado un poco en plan ¿What? ¿Qué venía ahora? Vale Ahora viene uno de abajo It's going out I'm yelling today You better move You better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one You won't forget A ver si este Me sale Antes estaba bien pero quiero hacerlo mejor It's going down I'm yelling today You better move You better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one You won't forget You won't forget ¿Vale? 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 Pues lo voy a hacer aquí A ver Le doy a dueto Primero lo tengo que Son tantos recuerdos Verdas Vale Más o menos Lo he hecho Lo voy a poner para el foco Para que No se haga sombra ni nada Aquí, perfecto Y ahora aparezco Aquí Vale Ahí No quiero que se me caiga otra vez Eso es mi plan ¿A dónde me voy? Me voy para la izquierda Vale Vale No Me he ido antes ¡Ah! Y ahora aparezco de allí Desde lejos Creo Vale Esto lo tengo que preparar mejor Aquí para arriba Porque se ve como más techo Igual que en el de baile Vale Creo que ya Vale Y ahora ¿Qué hago? Vale Lo cojo de aquí Ostras Vale Este se queda complicado Oh Para el otro lado Porque este me sale tan mal Y ahora aparece Wow A ver ¿Qué? Bueno A ver A que se se ve A que Más o menos A ver Si este ha salido bien Con lo que me ha gustado Como no salga bien Vamos Vale Vale El final La boca La muevo Fatal Porque esta canción Voy a ser sincera No me la sé Nada No conozco Esta canción Nada Al final Muevo la boca Regular Y voy un poco Retrasada En lo de Agacharme Pero bueno Es que Tengo un calor Que me muero Y no lo voy a repetir Otra vez Porque con lo que me ha gustado Yo creo que ha salido Bastante bien Así que os dejo El resultado Bueno chicos Espero que os haya gustado Este video Ya veréis Que no están muy bien Los musicalis Pero es que Los mejores Me los he reservado Para la segunda parte Así que Suscribiros Dadle a like Y besitos Mua Tienes 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 Gracias.